Música Iniciamos una entrevista más de FutureCon 2016, no sé si es la tercera, cuarta o quinta del día. Nos visita Héctor Silva, que es el CTO para América Latina de Ciena, que le conocen porque recientemente estuvo en uno de nuestros seminarios de IoT hablando sobre la virtualización, enfocándose más en el tema de IoT porque es importante. Nos vamos a intentar recuperar parte de aquella información, traerla a la vigencia del día actual y de este evento, y hablar también un poco de Ciena, que parece que ha desaparecido el mapa después de la adquisición de Blue Planet. Héctor, bienvenida a la semana. Muchas gracias, Rafael. Bueno, cuéntanos, empecemos por la parte de Ciena, luego nos centramos en Blue Planet. Desde que habéis adquirido a Zion y con Zion Blue Planet, de repente como que no hablas nunca más de Ciena. Bueno, en realidad fue un complemento excelente porque Ciena sigue siendo un líder en la industria para toda la parte de plataformas programables. La convergencia de packets y óptico en plataformas de muy alta escala. Entonces, el mercado, particularmente en América Latina, se está moviendo mucho, por ejemplo, a soluciones de alta capacidad para interconexión de centros de datos con valores agregados como la encriptación de esta información en tránsito, por ejemplo. Es una de las soluciones que ha tenido mucho éxito aquí en América Latina, que puede ser complementada por Blue Planet, pero en realidad es una solución, como comentábamos, tradicional de Ciena, a través de las plataformas ópticas. Entonces, los productos tradicionales de Ciena, ¿cómo están funcionando en América Latina? O sea, al margen de que luego se vayan acabando integrando de alguna forma en la operación con Blue Planet. ¿Pero qué está pasando con lo que tradicionalmente hacía Ciena en América Latina? Pues está habiendo una expansión muy importante, tanto a nivel de capacidad, no solamente en el core, sino moviéndose hacia las metros y el acceso, obviamente para soportar el crecimiento de capacidad por usuario, con tecnologías como Carrier Ethernet, MPLS, más tradicionales a nivel de paquetes, para agregar esta información hacia estos centros de datos. Y luego, de al lado de los centros de datos, tenemos ahora soluciones especializadas, incluso creadas para los data centers. Tenemos una plataforma, por ejemplo, de una unidad de rack, que puede soportar 800 gigas de capacidad de transporte. Entonces, te da una idea de cómo ha evolucionado la tecnología, con lambdas ya no solamente de 100 gigas, sino programables a 200 gigas, evolucionando hacia un tera, etc. Entonces, esa parte sigue siendo Ciena el líder a nivel mundial en términos de soluciones paquetes ópticas. El hecho de que los operadores vayan a crear sus redes tipo data center en el futuro, ¿eso impacta en cómo vais a reconfigurar los productos? ¿Y el hecho de que estás diciendo que tenéis muchos más productos para data centers? Bueno, yo creo que es un cambio no solamente a nivel de los fabricantes, de reconfigurar o lanzar plataformas especializadas, por un lado, pero incluso a nivel de los operadores, que tienen que reconfigurar incluso sus topologías, para poder atender ahora estos centros de gran capacidad donde antes no había usuarios. Entonces, en el caso específico de Ciena, seguimos manteniendo plataformas de mucha versatilidad, como el 6500, por ejemplo. Lanzamos recientemente este año la expansión que se llama el T-Series, o serie T, que es una plataforma basada en 6500, pero en una escala de multiterabit, por ejemplo. Eso sería una plataforma que puede darte agregación, plano fotónico de control, restauración OTN, agregación paquetes. Y en el otro lado del espectro tenemos las soluciones ópticas de muy alta especialización, como el Wave Server, que precisamente permite conectar dos centros de datos punto a punto de la forma más eficientemente posible, tanto en espacio, energía, costo, etc. Bueno, ahora que sabemos que Ciena no ha desaparecido y que seguís en el mapa, vamos a hablar de Blue Planet, que en realidad es parte de Ciena, pero bueno, que parecía que casi que habías reemplazado el nombre uno por otro. El tema de Blue Planet está relacionado con la virtualización y SDN. Cuéntanos un poco desde tu punto de vista, porque mencionabas tú muchas cosas en el seminario de IoT, que invito a mucha gente que lo haya visto a que lo vea. Cuéntanos cómo están los operadores desde tu punto de vista migrando o integrando ya estas nuevas tecnologías en sus redes y cuál es el proceso que estás tú viendo en líneas generales. Bueno, creo que podríamos contrastarlo con lo que platicamos el año pasado. ¿Qué ha cambiado del año pasado aquí? De un filtro como otro. Exactamente. Yo creo que ya los operadores en general no necesitan convencerse más de que la virtualización va a ser disruptiva. Creo que todo el mundo ya lo tiene claro. Recientemente el TMF Forum hizo una encuesta donde preguntó a los operadores, y esto lo comentamos en el webinar, donde la razón número uno que está inhibiendo todavía para algunos la adopción de SDN y NFB es la integración de sus sistemas legados, tanto de plataformas de red como sus sistemas superiores. O sea, cómo casar un mundo con el otro. Exactamente. Entonces, nuestra propuesta como CNN y con Blue Planet es precisamente adicionar un componente clave que es la orquestación. No solamente en el contexto de orquestación tradicional, NFB, mano. Sí es importante y eso lo hace Blue Planet, pero realmente hablamos de un nivel de orquestación multidominio, donde puedas, por un lado, ser el puente, Blue Planet ser el puente entre sistemas legados y plataformas también legadas o de nueva generación que incluso pueden ser virtualizadas para la creación de servicios de forma automatizada. Pongamos un ejemplo de este mundo. Por ejemplo, yo soy un operador que quiero lanzar Volte, pero lo quiero lanzar como un sistema virtualizado. No quiero el equipo tradicional, sino que quiero que sea BNFs, a través de BNFs dentro de mi red. Pero claro, evidentemente sigo teniendo servicios de legado de voz. Exacto. ¿Cómo hago con este orquestador? O este sería el orquestador que permitiría el trabajo conjunto, ¿no? Conectar, en términos, digamos, conectar los diferentes dominios por los que el servicio, la vida del servicio, a través desde el usuario hasta el punto central de red, tiene que cruzar. No solamente tendrá que tocar el centro de datos donde está la BNF para hacer procesamiento de la información, sino tal vez nace de una red de acceso, pasa por una red metropolitana, que puede ser legada, por ejemplo, puede ser SDH, puede pasar por una red carrier internet, puede pasar por un correo. Este orquestador siempre sabría lo que está pasando en cualquier momento. Exactamente. Y tiene la flexibilidad de que no es una solución cerrada, de que funciona para esto y ya no le muevas porque no va. Exactamente. Entonces, la idea de Blue Planet es precisamente permitir al operador adicionar, innovar nuevos servicios, adicionando una BNF de otro fabricante que es diferente a la BNF original. Y Blue Planet sigue siendo la misma plataforma que, de forma conectable, sigue conectando dominios, funciones, hacer el service chaining a través de cada una de estas BNFs, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de este orquestador, cuando ves a los operadores, porque claro, uno de los problemas que mencionan muchos operadores con la virtualización y no sé si el orquestador hace esta función, es el hecho de que, por ejemplo, en el mundo virtual, encontrar fallas y corregirlas es mucho más complicado que en el mundo tradicional, donde se sabe exactamente dónde está la falla, sabes dónde tienes que ir a corregirla. No sé si el orquestador, por ejemplo, en esta transición entre mundos, de repente ocurre una falla, ¿cómo sabe el operador si la falla es en el mundo físico o en el mundo virtual? Es una buena pregunta porque Blue Planet permite extender la integración hacia diferentes etapas en la vida del servicio. De lo que nos enfocamos hasta ahora es la primera etapa básica, que es el aprovisionamiento del servicio. Ok, coordinarlo un poco. Exacto, pero después viene el assurance, que es exactamente lo que tú comentas. Cómo esta herramienta nos puede ayudar entonces para garantizar un SLA o un quality of experience hacia el usuario final. Incluso un tercer paso que también puede hacer Blue Planet, integrándose a esos temas legados o nuevos, es la parte también de billing. Entonces toda la vida del servicio, desde que entra la orden, se activa en la red con todos los recursos que sean necesarios tocar, virtuales, físicos, legados, etc. Pero después es el mantenimiento para poder identificar exactamente si la falla fue en OpenStack, si fue con la BNF, si fue con el recurso físico. Eso es un componente importante. O sea, que estaría resuelto, digamos, con Blue Planet, a día de hoy, ese problema de encontrar la falla y poder, o sea, el aseguramiento que tú decías, es una situación de fase. Exactamente. ¿Eso estaría ya habilitado o posibilitado si un operador lanzara Blue Planet o comenzara Blue Planet? Exactamente. Cada operador tiene una mezcla diferente de sistemas y servicios. Entonces, realmente lo que Siena también provee, además del software como tal, es este apoyo para ir de la mano con ese operador y decirle, bueno, tienes estos sistemas de assurance, vamos a integrarlos a Blue Planet para que no tengas que también cambiar todos tus sistemas, sino que Blue Planet sea ese puente del que hablamos. Bueno, al margen de Blue Planet, lo que estamos viendo en el mercado, más en la parte de virtualizaciones, por ejemplo, empresas como AT&T sacando una plataforma que se llama Ecom, Telefónica hizo el Open Mano, luego tenemos, creo que Telstra también estaba con una historia, en Japón creo que había otra, Etchi tiene su marco de referencia, que estas plataformas asumo que se basan en este marco de referencia, pero bueno, vemos como un poco a los propios operadores desarrollando cosas, como que a mí me indican que los fabricantes no les están ofreciendo exactamente la plataforma NFB que necesitan. No sé si esa es la... Y además están entre ellos mismos fragmentando el mercado, porque cada uno hace una interpretación del marco de Etchi haciendo su propia plataforma. ¿Cómo ves tú esta dinámica de mercado y cómo crees que acabará? Muy interesante. En realidad, habrá de los más avanzados los AT&Ts telefónicas que están realmente haciendo lo que comentas. Otros, digamos, hay otros operadores que están realmente también buscando un esquema, digamos, más pragmático de implementación. Es decir, bueno, ¿podemos empezar con algo hoy y cuando esté el estándar listo o toda la... Cambiar. Cambiar. O que... Coger una plataforma que pueda adaptarse a esos estándares y no esperar, digamos, tres años y que pase el mercado, la oportunidad de mercado de la ventaja competitiva que pueden tener contra otros operadores para empezar a reducir costos con NFB y SDN y lanzar servicios más rápidos. Eso es de un lado. Pero no significa que lo que están haciendo las empresas que comentabas esté mal de ninguna forma. No, 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 yo lo digo si está mal. Si entorpece quizá el desarrollo. No, yo creo que... Lo que yo pienso es que su filosofía es decir, bueno, necesitamos garantizar un esquema de competencia abierto donde tengamos una plataforma que cualquiera pueda hacer o incluso sea open source, que no tenga costo en realidad de un fabricante. Es que todos lo están haciendo open source y esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Por qué crees que se elige este esquema? Digamos... Lo digo porque no es tradicional en el mundo telco. Exactamente. Y de repente ahora vemos que los telco parece que el open source es como un descubrimiento hace años que existe, ¿no? Exacto. Digamos, por la promesa de la agilidad en la innovación o en la... Digamos, que no dependas de un solo fabricante para hacer una actualización del software, sino de la comunidad y en cuanto a detección de fallas, etcétera. Y también por un tema económico. Pero al final es necesario que haya una empresa que respalde la implementación de este código. Tal cual como tenemos con OpenStack, por ejemplo, y Mirantis, por ejemplo, ¿no? O en el caso de Siena, lo que estamos haciendo con Blue Planet y Onos, que tenemos nuestro... Estamos tomando el código open source de Onos para este controlador de datos central. Y sin modificar el código fuente, sigue siendo open source. Nosotros probé el soporte de esa implementación. Son ejemplos donde... ¿Cómo se puede hacer esta...? Es tradicional en muchos ámbitos. Sobre todo en el mundo de TI, el trabajar con código abierto y versiones comerciales que son soportadas por empresas. A nivel Blue Planet en sí mismo, como producto, ¿está implementado en América Latina? ¿Dónde? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los resultados iniciales? Sí. Este año hemos tenido bastante éxito en los casos que han sido recientemente anunciados. Por ejemplo, Winstream, que es un operador en Estados Unidos, que tiene un caso de Blue Planet para automatizar la creación de servicios a través de diferentes fabricantes en una red de transporte, en redes de transporte y en redes de paquetes. El caso en Europa con Orange Business Services, también es un caso muy interesante de virtualización, más que de automatización, virtualización para crear servicios de valor agregado para empresas, por ejemplo. Y otros, ¿no? En el caso específico de América Latina, ha habido un avance importante en el sentido de decir, ya no solamente estamos hablando de soluciones en papel, sino ya soluciones en términos prácticos. ¿Cómo se ve? Los operadores quieren saber, bueno, qué tan fácil realmente es implementarlo, cómo puede empezar a pensar en lanzar nuevos servicios en función a esta plataforma. Bueno, si hay algún trial, alguna cosa, nos lo avisarás, ¿no? Una vez que tengamos el permiso del operador de publicarlo, claramente lo podemos saber. Bueno, pues Héctor, muchísimas gracias. Te dejamos que vayas de nuevo al Están o a las reuniones, que me imagino que tienes la agenda a tope. Y muchas gracias por venir una vez más. Muchas gracias. Rafael, como siempre me gusta. Gracias.